Y los ciudadanos venezolanos han desplazado la contratación de la mano de obra colombiana en esta zona de frontera. También se ha incrementado la venta informal en el municipio de Aragua. Diariamente siguen huyendo del régimen del presidente de Venezuela, Nicolás Maduro. Ciudadanos venezolanos siguen ingresando a territorio colombiano por esta zona de frontera en busca de un mejor vivir. Le desgracia a Dios que desde que llegamos nos ha costado sobrevivir, pero nos ha ido bien. ¿Sí me entiendes? Todos los días salimos a trabajar, nos levantamos muy temprano, nos acostamos muy tarde para sobrevivir el día a día. Pues no es algo que nos da mucho, pero sí sobrevivimos y salimos adelante con lo que hacemos trabajando dignamente. Muchas de las personas de nacionalidad venezolana siguen trabajando como vendedores informales. Bueno, aquí todavía se rejuña algo mejor que allá en Venezuela. Se vende mejor, porque allá en Venezuela no, ¿cómo le digo? Por más que sea que uno tenga mercancía, vende porque no hay efectivo y ahora que no hay luz, no hay banco, estamos bastante mal allá en nuestro país. ¿Pero usted aquí en Colombia le toca pagar abriendo todo? Sí, pero siempre Dios bendice a uno y siempre vendemos algo. Vendemos, hay días que no se vende, pero la mayoría de los días vendemos. Y nos va para la comida y para mandar algo para ir para la casa. Para doña Mayra Rondón, vivir varias personas en un mismo lugar es difícil. Aquí en la casa estamos viviendo 10 personas, 10 familias, nosotros somos 10 personas que vivimos ahí, entre niños. Vivimos en una casa, sobrevivimos con el tinto, salimos a vender eso, con eso es que nos ayudamos. ¿Es muy costoso el arriendo? Sí, 400 pesos, luz y agua. En el paso fronterizo con Venezuela, la guardia de este país a veces les incauta su mercancía. Para sobrevivir en Colombia, bueno, venimos de Venezuela, compramos una mercancía a los primos de nosotros. Y bueno, cuando llegamos aquí, cuando podemos llegar aquí, porque muchas mercancías se nos quedan en el camino, en las alcabalas. Y aquí empezamos a caminar y bueno, pagamos residencia de la misma mercancía. La misma comida sale de ahí y bueno, tratamos de sobrevivir. Ahí también aprovechamos de buscar cualquier tipo de trabajo, pero como no tenemos los papeles como legales aquí, entonces bueno, nos toca duro, pues nos toca vender bastante, tratar de vender bastante. Para la Cámara de Comercio de Arauca, los colombianos se han visto afectados por la contratación de la mano de obra de personas de nacionalidad venezolana. La tasa de desempleo del municipio de Arauca es del 23.4%, la tasa más alta de Colombia. Tenemos cifras de que Arauca es la ciudad colombiana con mayor incidencia de desempleados venezolanos sobre el desempleo total, con un 60.4%, seguida de Río Hacha y Cúcuta respectivamente. Igualmente, hemos observado también que la mano de obra venezolana ha desplazado la mano de obra colombiana. Y un dato importante que pudiéramos resaltar el día de hoy es que de la población económicamente activa que vive en la frontera, gana menos de 300 mil pesos mensuales y la informalidad en venezolanos retornados es del 85%. Los araucanos se encuentran preocupados porque ya no consiguen trabajo en esta región del país.